De nueva cuenta les voy a hablar sobre la estafa de Leofon Investment para que hagan la denuncia que se tiene que crear Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y bueno me ha contactado esta persona que tiene información bastante fuerte, bastante delicada de él está organizando un grupo de Telegram en el que invito a todas las víctimas a que se unan por favor para que se tomen la acción lo antes posible, les voy a dejar el enlace en la descripción ya tengo un par de videos sobre como es que opera el modus operandi de este cerdo estafado que ya tiene bastante tiempo y sigue estafando que si no más recuerdo es a través de Telegram, entre otros canales donde les ofrece pues altos, altas ganancias con poca inversión claro relativamente no, porque es mucho más lo que ganas supuestamente pero pues la realidad es que quizás te haga un pago o ninguno pero si ya tiene un gran número de víctimas y afectando y bueno entonces, o sea cuando digo que tengo información voy a pasar rápido porque no quiero que se vea para evitar problemas, pero vean que tipo de información es la que viene ¿si vieron? o sea es información bastante importante y pues si el grupo es este que les voy a dejar en la descripción únanse por favor hagan que se haga justicia no dejemos que continúe este cerdo estafador y la persona que me contactó sinceramente tiene información de primera mano que todas las víctimas deben de conocer y bueno básicamente eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto ¿qué van a hacer hoy? por mejorar su futuro ¡bien!